Cierro la llave cuando voy a tomar agua, no boto basura, plantando árboles. Podemos empezar a reciclar, no a construir tantas empresas. ¿Ha escuchado hablar del término huella de carbono? Con la utilización de aparatos eléctricos y combustibles en el transcurso de nuestras vidas, vamos generando emisiones contaminantes que pueden ser medidas y disminuidas. Bajo esta premisa se dio el vamos a la 17ª Semana de la Ciencia y la Tecnología, que este año se basó en el lema química, nuestra vida, nuestro futuro. La medición de la huella de carbono es claramente lo que en el mundo de estos niños les va a tocar vivir. Y queremos que ellos sepan de qué se trata y cuáles son sus propios compromisos. El gran mérito del conocimiento científico es que cuando conocemos cómo funcionan las cosas, podemos ser responsables al momento de poder usarlas. La idea de esta semana no es sólo que niños puedan disfrutar de la ciencia, sino integrar a todos, hasta los más alejados de este conocimiento, llevándola a la calle con laboratorios, museos, universidades y observatorios abiertos a la comunidad. Esta semana es una actividad fundamental del programa Explora de Conicet, que tiene como propósito sensibilizar a la comunidad y a los niños y niñas y jóvenes en particular. Este año las mujeres juegan un rol fundamental, ya que se conmemoran 100 años desde que Marie Curie recibiera el Nobel de Química. La inauguración se realizó simultáneamente en 24 comunas del Bio Bio y reunió a más de 5.000 niños, quienes tendrán el privilegio de conocer y disfrutar de las ciencias.